Hay una luna Sudor de tierra, sabor agreda Valle del vino más vidalero Sudor de tierra, sabor agreda Las azufritas gastó tu senda Manos de aguitas te acariciaron Fueron tus noches de luna clara Las que le dieron vida a la chaya Fueron tus noches de luna clara Las que le dieron vida a la chaya Yo te recuerdo desde la ausencia Alma bravía de San Agaba Llevo en mis ojos tu salamena Y entre mis dedos tus poesías Llevo en mis ojos tu salamena Y entre mis dedos tus poesías Allá en el vientre de tus montañas Quebrada sabias, olor a paico Hablando ausencias y atardeceres Sentí el abrazo del sol naciente Hablando ausencias y atardeceres Sentí el abrazo del sol naciente Cada abrazo del sol naciente Cada abrazo de tus changuitos Por cada ritmo de rudo acero Tiene la fuerza de tus entrañas Madre sagrada de las vidadas Tiene la fuerza de tus entrañas Madre sagrada de las vidadas Yo te recuerdo desde la ausencia Alma bravía de San Agaba Llevo en mis ojos tu salamena Y entre mis dedos tus poesías Llevo en mis ojos tu salamena Y entre mis dedos tus poesías A ver, como mi suela tiojana Cada vez que se me enoja Paso a avisarle el carácter La combino con la loca Yo creía que con ellos Le había ganado el lao flaco Pero a ella le gusta el trago Y se me enoja cada rato Tanto se hace babla vieja Que hasta me pide la llapa Después que tomar la loca Tengo que servirle a llapa Chacarera, chacarera, chacarera Y la riojana Mi suegra entra por la puerta Y yo salgo por la ventana Mi suegra tiene otra hija Que también quiere casarse Pero no haya candidato con ganas de suicidarse Yo la hago a casar mi hijita Dice la amiga entretanto Que mientras viva su mamá No queda pa' vestir santo Pa' ver si casar a la hija Le prende velas a un santo Otra noche en un descuido Que así que el que no vuelva Chacarera, chacarera, chacarera Chacarera y la riojana Mi suegra entra por la puerta Y yo salgo por la ventana Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom Don, 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 don. Aguala que guala la noche, ardiente cuchillo del sol, oh gata del vino que esperó, venisa bolida de mi corazón, devienes por viento la pena, que crece en el hombre interior, pitando el tabaco del indio, que en un gobe tiempos le guarda el dolor. Don, 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 don. Aguala que guala la noche, ardiente cuchillo del sol, salida frutal del achero, que en hebras ternuras al pie de un tambor, se va por la senda del aire, molida salvaje y brutal, y en sombra florece la tierra. Si cuentas al monte, tu sueño anima, tu sueño anima, tu sueño anima, tu sueño anima. Juntito al arroyo que pasa cantando, entre dos millares y ceibos en flor, tengo allí un ranchito y en él mi madre, el sueño gloria y amor. Tengo allí un ranchito y en él mi madre, el sueño gloria y amor. Prometan los rayos de soles radiantes, prometen los vientos silbando al pasar, perfuman suanero, flores del aire, en tibia noche tiba. Perfuman suanero, flores del aire, en tibia noche tiba. Tengo la vuelta, si algún día puedo volver, por la cena que ayer dejé. He puesto en el polvo de los caminos, esta zamba cantaré, el bajo solero se hará silencio, y a su sombra moriré. Adentro, cuando una los cantos de masa calandria, y los imajones su trino le da, y en la clara noche le da la luna, dulce caricia luna. Cuando uno se esconde detrás de los cerros, se tiñe el poniente de Pintia de vos, lo arrullan las aves que ando en el monte, mientras florece el carbón. Lo arrullan las aves que ando en el monte, mientras florece el carbón. Y algún día puedo volver, por la cena que ayer dejé. He puesto en el polvo de los caminos, esta zamba cantaré, de bajo solero se hará silencio, y a su sombra moriré. Tiene la dolida palabra del hombre, y en la carne triste de su soledad. Enciende la copla, su estrella le güera, el canto amanece y el hombre se da. Enciende la copla, su estrella le güera, el canto amanece y el hombre se da. Y será de mi alma sin esta guitarra, no vi enamorada que me hace cantar. Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Si querís cantar, cantemos, si querís pelear, peleemos, me han de escuchar. De mi noche aprende su braza dormida, el canto amanece y el hombre se da. De mi noche aprende su braza dormida, el canto amanece y el hombre se da. Por este sendero revienta mi grito, salvado del diablo que me enterrará. Bajo la celeste techumbre del cielo y en la tierra madre que me hizo llorar. Bajo la celeste techumbre del cielo y en la tierra madre que me hizo llorar. Es de la angustiada palabra del hombre, con una vaguala de lágrima y sal. Si ya no cabemos en la misma copla, seamos dos dormidos y una soledad. Si ya no cabemos en la misma copla, seamos dos dormidos y una soledad. Si querís cantar, cantemos, si querís pelear, peleemos, me han de escuchar. De mi noche aprende su braza dormida, el canto amanece y el hombre se da. De mi noche aprende su braza dormida, el canto amanece y el hombre se da. y el hombre se da, y el hombre se da, y el hombre se da. Río abajo voy llevando la cangada, río abajo por el alto Paraná, es el pecho de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte va clara. Río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el peso de la vida y el trabajo, se me vuelve el camalo del corazón. cangadero, 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 mi destino sobre el río en deriva, y el hombre se da. Desde el fondo del obrace maderero, con el ángelo del agua que se va. Padre río, tu te cama de oro vivo, con la fiebre que me lleva más allá, y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, hay luna que brilla agua, espejismo que no acaba de pasar, piel de baño fóbulosa, y la sangre con el agua se devora la pasión de navegar. cangadero, 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 mi destino sobre el río en deriva, cangadero, Desde el fondo de los brazos madereros, con el ángelo del agua que se va. 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 Adentro, el chacho viene de Huaca, cortando caminos por el arenal, madrugando llegará, y mandó vidalas al amanecer, madrugando llegará, tras de galopar, sirvando vidalas al amanecer, la flor de tama se lleva, victoria romero le enciende el querer, y al amanecer su bien le brinda el amor, puñado de estrellas que cubre a los dos, y al amanecer su bien le brinda el amor, puñado de estrellas que cubre a los dos, otro sin color, tiempo que al pasar, cruzará veloz al sol, galopetena, abriendo viñedos de sangre y valor, cruzará veloz al sol, galopetena, abriendo viñedos de sangre y valor, adentro, los cerros bajan al llano, las sombras y soles los hacen juntar, y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie, y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie, que pena tan grande lleva, que arriba en la noche parece llorar, y en la soledad cantó, quebrada la voz, golpeando la caja de su corazón, y en la soledad cantó, quebrada la voz, golpeando la caja de su corazón, otro sin color, tiempo que al pasar, cruzará veloz al sol, galopetena, abriendo viñedos de sangre y valor, cruzará veloz al sol, galopetena, abriendo viñedos de sangre y valor, adentro, en Córdoba las mujeres, les llamará la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior, no conocía oscurita, más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba treinta y uno, tranquilo nomás, tranquilo, la cosa no está bien clara, todo es charla, ni se grita, ni ninguno sabe nada, de acá, a donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque a loco en la tonada me dicen en Córdoba. A ver, pobrecita la afinada, decían del velatorio, si no la velan de espalda, fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' hacer juego con el cuerpo. Aquí lo traigo a dice a mí, que no es una cachilera, para todos los muchachos que toquen la chacare, a donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque a loco en la tonada me dicen en Córdoba. Adentro, por la puerta larga, trumbo a Maimara, al porjita al hombro, un pollita va, vacuna el silencio de la soledad, prosigue una pena en su caminar, con caña silencio, cielo inmensilá, caminos rizando y atriz de soledad, por la puerta larga, trumbo a Maimara. ¡Solto! Vite y silencio solo lo vieron pasar, sumiando recuerdos sin poder llorar, tormitan las frentas cuando muere el sol, y flores en penas en su corazón, con caña silencio, cielo inmensilá, caminos distancias y tres soledad, por la puerta larga, trumbo a Maimara. Adentro, sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, en los de los charcos rotesco troveros, estás embrujado de amor por la luna, en los de los charcos rotesco troveros, estás embrujado de amor por la luna, donce de tu vida, sin gloria ninguna, cede la tragedia de tu alma inquieta, y es a tu locura de adorar la luna, en los cura eterna de todo poeta, y es a tu locura de adorar la luna, en los cura eterna de todo poeta, tapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión, adentro, usted sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fea lo oculta, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y se pican tus voces, se tranca por fría, tus coplas son balas como son tan bellas, no sabes acaso que la luna es fría, porque dio tu sangre para las estrellas, no sabes acaso que la luna es fría, porque dio tu sangre para las estrellas, tapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión, en el valle de San Agata, se han comenzado a alistar, porque la chaya ya llega, que llega prontito para festejar, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, los changoyan preparan, un caballo bien en silla, y una guitarra que cante, que cante la copla desde carnaval, todo está bien, pero a mi rioja yo le iré cantar, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, una corona de albaca, con un poco de almidón, comienza así la alegría, con agüita fría nuestra tradición, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, todo está bien, el compadre y la comadre, ya han comenzado a saltar, y la chinita ya brinca, que brinca contenta, hace este carnaval, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, todo está bien, todo está igual, pero a mi rioja yo le iré cantar, pero a mi rioja yo le iré cantar, pero a mi rioja yo le iré cantar, adentro, en el alba su grito de luz, se viene esta zamba llanera y antigua, tocando en el alba su grito de luz, y abrieron caminos, recuerdos de sangre, se fue la guitarra de algún achador, y supo del beso robado en la luna, tras de los pañuelos bailando su son, y supo del beso robado en la luna, tras de los pañuelos bailando su son, y fue la de Greta que azota, supo a la carne de mi soledad, y cuando tu nombre pronuncia la zamba, mi canto se vuelve paloma de sal, y cuando tu nombre pronuncia la zamba, mi canto se vuelve paloma de sal, adentro, que lejos, que lejos, mi vida, que lejos, en tanto nos sobraje de tepes al sur, en donde los hombres del rostro de arena, también con mi zamba olvidan su cruz, en donde los hombres del rostro de arena, también con mi zamba olvidan su cruz, con lágrimas secas yo he visto a la tierra, llorar en los troncos del alga robar, de sus penas altas tan solo la zamba, cantando en la noche las puede contar, de sus penas altas tan solo la zamba, cantando en la noche las puede contar, después la de Greta que azota, supo a la carne de mi soledad, y cuando tu nombre pronuncia la zamba, mi canto se vuelve paloma de sal, y cuando tu nombre pronuncia la zamba, mi canto se vuelve paloma de sal.